Buenas noches, como están todos esos campeones, aquí nosotros bien contentos, aquí en Orlando, Florida, en esta tremenda convención. Yo soy Lucía Mireles, la mamá de Teresa Adame y suegra de Alexis Adame, y estoy orgullosísima de estar en esta tremenda compañía que nos está dando bastantes oportunidades y yo les animo a tomar la decisión a todas las personas, viejitas, jóvenes, niños, adultos de todas las edades. Que esto está tremendísimo, ayuden a las personas para que ustedes también se ayuden, no se van a arrepentir. Aquí en esta compañía de FHTM es lo mejor que van a encontrar y que hemos encontrado. Yo trabajé muchos años en hotel y desgraciadamente ya me cansé de trabajar y no he visto los resultados. Y en esta compañía las bendiciones, las oportunidades de los viajes, tenemos que trabajar, pero no igual que como estamos trabajando. Así es de que yo los motivo y les animo a venir a pasearse a las convenciones, donde quiera que los inviten, que esto está buenísimo. Aquí estamos disfrutando, hemos disfrutado todos estos cuatro días de convención y hemos aprendido bastante. Hemos aprendido que hay que luchar, no hay que vencernos con nada, ni que nadie nos diga que esto no se puede o que no es legal o no, no, no. Bueno, esto es bueno, hagámoslo y les animo que no se limiten y que ninguno, ninguna, nada les retenga. Piensen en sus hijos, sus nietos y todo por lo que tengan que luchar. Sus motivos, sus razones, que todos tenemos y todos hay que luchar hasta el final y que Dios los bendiga. Nos seguimos viendo. Hasta luego.